El Hilo Invisible Nos conectan aquí a mí Estamos destinados Sin importar momento El sol te da la sombra Que tú querías recibir Al otro lado Vamos hacia el mar Dejando a todo el pasado atrás Al otro lado Vamos hacia el mar El futuro se podría enredar El futuro se podría alargar Este hilo se podría enredar Pero nunca se romperá Pero nunca se romperá Pero nunca se romperá Pero nunca se romperá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.